Durante la guerra civil de Estados Unidos de 1861 a 1865, el ejército de la Unión acostumbraba a escribir en la pizarra, después de una batalla, cero kill, o sea, cero muertos. Y cuando el comandante preguntaba cómo les fue en la batalla, ellos respondían cero kill o respondían ok, expresión que se queda hasta el sol de hoy para decir que todo está bien, ok, una expresión que es de Estados Unidos, pero que fue adaptada por gran parte de la mayoría de América y del mundo. Bueno, estamos terminando el 2023 y yo quiero darle gracias a Dios porque a pesar de que me metí a una actividad de mucho riesgo y tuve muchas amenazas participando en política, todo está ok. Gracias a Dios porque cuidó a mis hijos, que era mi mayor temor y mis hijos están vivos. Lamento muchísimo que en este 2023 algunos hayan perdido a un familiar de una forma violenta, pero bueno, es el día a día de los guatemaltecos y tenemos que estar agradecidos cuando Dios nos protege y nos guarda sobre todo a nuestros hijos. Ahora viene el 2024. ¿Qué nos espera en este 2024 con un gobierno nuevo? Yo no lo sé. Yo no puedo dar fe porque no lo conozco. No conozco a las personas que van a gobernar. No sé si van a ser buenas y sería muy irresponsable de mi parte decirte que son buenas o son malas. El tiempo lo dirá y ya estaremos pendientes de qué pasa. Ojalá. ¿Tú crees que el nuevo gobierno va a tener la capacidad de hacer que las escuelas, que los hospitales empiecen a funcionar bien? ¿Va a tener la capacidad de atraer inversión para atraer un desarrollo a nuestro país? Esperemos que sí. Por amor a nuestra gente, a nuestra patria, a nuestro desarrollo, pidámosle a Dios que puedan lograrlo y hacerlo. Y si lo están haciendo bien, los vamos a apoyar. Entonces también vamos a estar ahí para fiscalizarlos. Yo les deseo un excelente y a próximas horas de que empiece el año nuevo, que Dios me los bendiga y feliz año nuevo para todos mis amigos de las redes. Dios me los bendiga y saludos amigos. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.